hola leo bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy bueno recuerda que esta es una lectura diferente es una lectura intuitiva y muy distinta a todas las demás bueno te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones quiero comenzar esta lectura para ti con un mensaje súper especial de parte de tus guías espirituales te quieren decir que tú puedes manifestar todo aquello que tú quieres que tú deseas que debes estar pendiente tienes que estar en cuenta en estos días de que tus pensamientos sean lo más positivos posibles no solamente con relación a ti sino con relación a las demás personas que te rodean a ti en este instante en este momento tú estás entendiendo todo lo que está sucediendo ya que por qué te sucede esto que por qué te deja de suceder lo otro bueno tú ya lo estás comprendiendo definitivamente y es algo totalmente maravilloso por eso estás teniendo tal vez sueños mirando números teniendo coincidencias en tu vida bueno es acerca de eso porque tu tercer ojo está despertando ya no te vayas a asustar de pronto hay cosas que vayas a ver porque es algo totalmente positivo para ti si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo me elevo yo me supero y yo soy prosperidad o escribir hecho está en los comentarios de este vídeo recuerda que esta lectura es para las parejas para los solteros y también para tu economía vamos a comenzar con nuestras parejitas en el día de hoy no importa si estás en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo la relación de ustedes es una relación madura es una relación que ya lleva algo de tiempo es una relación que podría ser decir yo que has encontrado o se han encontrado ustedes dos siendo el verdadero amor de la vida de ustedes han pasado por varias situaciones por varias relaciones algo conflictivas ustedes dos y han llegado han llegado a la vida del uno y del otro en este momento pero se han mirado a los ojos y han dicho bueno tal vez esta es la persona que yo siempre he estado esperando en mi vida si ustedes con su relación con su pareja especial con la que estás en este momento quieren tener algún bebé o han estado planeando tener familia bueno si se les va a dar definitivamente algo muy muy bonito ahí para ustedes como pareja como relación mira deben tener cuidado con personas de su entorno especialmente una persona una mujer signo sagitario leo o arias alguien que les está queriendo formar problemas muy seguramente alguien del pasado de uno de ustedes dos que no quiere soltar al uno o al otro es alguien con quien la verdad tienen que poner los puntos sobre la cidez porque va a utilizar todas sus armas todas sus argusias para poderlos separar entonces como ya están ustedes dos anunciados bueno le van a poner su límite le van a poner su estrategia a este personaje para que no pueda actuar en contra de ustedes bueno mira definitivamente ustedes dos son una pareja que está destinada a estar juntas que están destinados a vivir juntos muchas experiencias más bonitas que experiencias negativas de vivir de crecer de darse cuenta de muchas cosas de que porque les ha sucedido tal y esto porque querían algo y no lo consiguieron en determinado momento bueno este es el momento para ustedes perdonarse a ustedes mismos también perdonar otras personas que muy seguramente les hicieron un daño en su pasado amoroso es el momento de ya soltar rencores de perdonarse a ustedes mismos les repito y seguir adelante con sus vidas de amorosa de cualquier manera este es esta relación para ti es como un nuevo comienzo como un nuevo avance para ustedes es algo totalmente diferente y puede seguir siendo así de esa manera si ustedes se permiten crecer si ustedes se permiten seguir adelante con la relación que están construyendo ahora en este momento y mira hay ciertos situaciones que tal vez ustedes dos se irriten el uno con el otro tengan mucho cuidado también con eso yo sé que tú eres un signo de fuego un signo bastante efusivo o efusiva pero tienes que aprender a dominar eso para que no afecte no solamente tus relaciones amorosas sino tu vida en general hay un amigo o una amiga de ustedes que es mejor no dejarlo intervenir tanto en la relación que ustedes están construyendo en este momento más bien pónganle límites a las personas y definan que es su relación que ustedes tienen su intimidad y que nadie tiene el derecho de venirse a inmiscuir en la relación de ustedes bueno a menos que exista cierto tipo de violencia entre ustedes dos bueno a menos de eso nadie tiene derecho de venir a intervenir en lo que ustedes están construyendo si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor recuerden que los quiero muchísimo mis leones y mis leonas ahora vamos con mis solteritos y solteritas a ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy es una época en la cual tú te sientes muy solo muy sola la verdad es que estás teniendo que enfrentar bastantes problemas diría yo algo relacionado con un dinero pero yo te digo que todo eso tiene solución todo eso sale adelante para ti te vas a encontrar con una persona bastante generosa contigo alguien que te va ayudar que te va a impulsar viene para ti el amor de veras el amor real de verdad no solamente va a ser esta pareja alguien que con quien vas a cuadrar muy bien digamos van a empatar ustedes muy bien se van a complementar digamos en otros términos perfectamente bien sino que también es alguien con quien vas a poder trabajar y construir ese imperio que tú siempre has querido construir todo lo que tú hagas hazlo con amor hazlo con amor hazlo con con la pasión que te caracteriza a ti imprímele ese sello personal tuyo y no te dejes vencer mi querido león y mi querida leona bueno se te va vas a encontrar como te digo en vas a saber algo alguna situación que te va a descolocar un poco que no te va a gustar tanto tanto pero es algo necesario una un encuentro una ya es bastante desconcertante vas a tener pero va a ser absolutamente necesario cuando te des cuenta de eso huye de cierta situación aléjate de ciertas personas que tal vez te van a llevar una sorpresa algo negativa no vayas a insistir con estos personajes porque la verdad van a mostrar su verdadera cara su verdadera forma de ser y bueno es momento de que tú tomes en cuenta también la opinión de de otras cuestiones de otras personas y que no pretendas tú el tiempo tener tú las razones en absolutamente todo lo que se te presente es momento de pensar muchas cosas de analizar muchas cosas y de muchas situaciones y muchas personas que te rodean a ti en ese momento bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo yo abro mi entendimiento abro mi espíritu mi alma para poder tomar mejores decisiones o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo ahora vamos a ver la economía de mis leones y mis leonas cómo se les presenta en este momento ciertos problemas y dificultades pero mira es algo que tú puedes resolver hay cierta situación bastante perjudicial en la cual tú te has visto solo o sola resolviendo estos problemas pero mira tu familia las personas cercanas a ti te van a ayudar con esto ya sabes que esto va relacionado con tus negocios con tu dinero o tu trabajo o también con tus estudios tienes que tener o sea está muy pendiente de tus negocios al parecer como que los delegas demasiado confías demasiado en ciertas personas que te pueden estar haciendo perder bastante bastantes recursos es momento de que tú te cuides también de que trate de estar lo más tranquilo o lo más sereno posible para tomar buenas decisiones porque esta cuestión económica no solamente te puede estar afectando pues el bolsillo sino también tu salud física y también tu salud emocional que no te olvides que no es que tú no o sea tú no solamente puedes ganar dinero con lo que estás haciendo ahora no tu potencial es totalmente infinito todo lo que tú quieras hacer todo lo que tú lo puedes lograr solamente es cuestión de que tú te lo propongas y de que creas muchísimo muchísimo más en ti que des y recibas da y recibe en equilibrio que no sea algo desigual o injusto ni para ti ni para otras personas bueno tal vez hay momentos en los que te sientes bastante desorientado desorientada no solamente en cuestiones económicas sino en tu vida en general cultiva tu vida espiritual para que puedas tener mayor claridad en el momento de tomar decisiones esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad